Uno se ha ido a correr directamente Si, si, voy a por ese Ve tu con cara a otro Ahora ha desaparecido ¿Eh? ¿Esto que es, tío? Lo habéis visto que ha desaparecido, ¿no? Y que se están todo el rato curando Y me matan, ¿sabes? Flipo, vámonos, vámonos para otro lado, ya está Curadme, que no me habéis curado Con un disparo me han matado, tío Quiero mí, ¿eh?